Son dos hidráulicos de Volkswagen Generación 3 miden 29 centímetros cerrado y abierto 40 creo, por ahí uno es COFAP original de Volkswagen Industria Brasilera COFAP y el otro es modelo Nakata andan bárbaros los dos, están para probar y acá están los dos su precio bien barato, como para venderlo nomás por ahí